Sí señor, bueno, allí se dio la explicación, me parece bastante razonable, de que la demora para el mensaje es porque con el cambio de los horarios de otoño, los mercados en los Estados Unidos cierran a las 6 de la tarde, ahora Argentina, ¿no? Entonces, aparentemente, ese habría sido el motivo, ¿no? De modo que, bueno, lo esperamos ansiosamente, querido Nelson. Perfecto, así que es el tema, obviamente estamos, todo el país, no solamente lo informativo, pasa por ahí, así que lo que podamos agregar... Sí, por las dudas, ¿viste? Por las dudas ya los bancos hoy cobraban el dólar a 700 mangos, ¿no? Claro, se cubrieron, muy bien. Para pagar la tarjeta de crédito, ayer me lo cobraron a 500, pensé que me estaban robando. Hoy estoy viendo que cobraban 6.50, 700, banco de primera línea, ¿eh? Bueno, mañana los bancos se reúnen a 9 de la mañana, ¿viste? Está confirmado eso, se reúnen a 9 de la mañana con Caputo y también con las autoridades del Banco Central, antes de la apertura. Allí se arrojan los dados y según como salga, eventualmente, se definen efectivamente la apertura. Efectivamente, ¿no? Así que esta es la expectativa del momento, ya van a ser las 6 y todavía no está. Está el banner de la Casa Rosada, pero ya estamos a un minuto casi de las 6 de la tarde. Sí, sí, sí. Les contamos a los oyentes que, por supuesto, vamos a transmitir en vivo y en forma completa, ¿no? El mensaje de Luis Caputo y si nos da tiempo en el programa, Nelson, vamos a tener opiniones y repercusiones de gente, obviamente, con mucha experiencia, incluso algún expresidente de Banco Central, como para tratar de analizar y ver las primeras repercusiones y, sobre todo, como nos gusta a nosotros, Nelson, tratar de ver qué puede pasar mañana con los anuncios que se hagan hoy, ¿no? Correcto, efectivamente. Así que, mirá, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a pedir a Carlos que cuente el chiste ya, si vos ya quedás liberado. Porque, obviamente, la prioridad pasa por esto, ¿no es cierto? Sí, dale, Carlos. Están grabando arriba el VHS. Totalmente, sí, 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 sí. Dale, dale, dale. Hay todo tipo de chistes y chascarrillos. Justamente, Gabriel Alberto González, sátrapa, me pasa este, dice, el policía le dice al borracho, el policía le dice al borracho, por si no se ha dado cuenta, nunca podrá entrar a su casa tratando de abrir la puerta con ese supositorio. Y el borracho le contesta, uy, tiene razón, ¿dónde habré puesto la llave? Willy, buen programa, síganme en Rivalario. Chau, chau. Y el borracho le contesta, uy, tiene razón, ¿no es cierto? Y el borracho le contesta, uy, tiene razón, ¿no es cierto?